Sí, lo que pasa es que si te ejemplifico todo, después podés hacer un copy-paste y copiar, pegar y... Y luego te robó todo. Claro, o sea, el tema es que la parte que nadie puede copiar de una ejecución personal, por ejemplo, cuando vos haces un sello de filmación, cuando vos haces una impronta artística en algún sentido, por ejemplo, yo dibujo, hago un dibujo mío, tengo una forma de realizar ese dibujo, una forma desde donde empezar, desde una forma para sombrear, una forma para mil cosas. Y llega un momento que es difícil que no se note que estás copiándome, digamos. Sí, obvio. Y después, esa realidad que interactúa con la intervención de uno, la creatividad y el talento de uno, si tiene personalidad, termina alterando la situación de realidad que hubiera terminado de otro modo. Y no es que estás alterando una realidad, sino que es otra realidad en convivencia. No es lo mismo, ¿entendés? No es lo mismo, es otra identidad en medio de otras.